Quédese con nosotros, vamos a arrancar bien positivos, vamos a ver qué dice el melate de hoy lunes, 2 de enero 2017. No hagas lo que los demás hacen, dice, haz lo que los demás quisieran hacer y no se atreven. Sea usted el primerito en lograrlo, deje de andarse dejando llevar por lo que la gente dice. Si le dicen no puedo, usted hágalo, usted diga yo sí. Y miren que ahora que estamos iniciando año es el mejor momento para que sea bien positivo y logre todo aquello que usted nos logró en el 2016. ¿Saben qué? Yo...